Música Hoy nos estuvo acompañando en las cámaras de Aprecud la Secretaría de Hacienda del municipio de Zipaquirá quien nos habla acerca de los plazos que usted tiene para pagar el impuesto predial. Nosotros queremos invitar a todos los contribuyentes de impuesto predial del municipio de Zipaquirá a que se acerquen durante el mes de marzo para acogerse al 15% de descuento. Durante el mes de abril habrá un 10% de descuento. Aclarando que durante el mes de marzo tendremos las puertas abiertas de la administración para la liquidación de 8 a 4 jornada continua para que aprovechen y la liquidación también se pueda efectuar por internet o tenemos también el servicio de entrega en el domicilio. El pago se puede efectuar en cualquier banco del municipio de Zipaquirá o a nivel nacional en cualquier sucursal de Bancolombia. Bueno, muchas personas pueden estar angustiadas porque a sus vecinos les ha llegado el recibo del impuesto predial y a ellos no. Y usted nos acaba de decir que también se puede hacer por internet. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, claro. Para quienes quieran liquidarlo por internet, simplemente es que entren a www.zipaquirá.gov.co Allí encontrarán el link de predial, podrán liquidarlo con los datos básicos que es el número catastral, lo pueden hacer desde cualquier lugar, incluso hacer la cancelación a través del PSE y les queda el pago en línea y así facilitan muchos trámites. Usted también nos acaba de decir que hasta el 31 de marzo se pueden acoger al 15% de descuento, pero hay más fechas también, límites para las personas que no alcancen hasta el 31 de marzo. Durante el mes de abril habrá un descuento del 10% y en los meses siguientes, en el mes de mayo, ya no habrá descuento. ¿Ni tampoco mora? No, la mora ya empezaría en el mes de julio. Por supuesto, invitación a todos los ipaquireños para que se acerquen y paguen este impuesto predial. Bueno, los invito a que efectúen oportunamente sus impuestos, a que se acojan a los descuentos que la administración ha querido darles para que sea más manejable el pago de los mismos y recordando que estos recaudos ayudan a contribuir a la parte social del municipio.